¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Alison García y hoy, bueno, este es en el canal de mi mami, pero mami me estaba prestando por esta ocasión para que yo les muestre estas seis ideas de outfits para el invierno o para la Navidad. Así que nada más que decir, ¡vamos a comenzar este video! Y este es mi primer outfit. Como ven es un vestido muy bonito y también es muy suavecito. Este es un vestido rojo muy navideño y estoy usando con estos chonguitos mi rostro, todos bonitos. También estoy usando unas chancletas, chancletas rositas de Michael Kors. Y esta es una opción para usar dentro de la casa. Pero si hace frío afuera, yo les voy a enseñar otra forma cómo ponérselo para que estén abrigaditos y no aguanten frío. Y esta es la otra opción para que estén abrigaditos y muy calentos. Y este es el segundo outfit. Este outfit es exclusivamente para Navidad. Y como ven esta faldita tiene rayitas bicoloridas, muy bonito. Y también esta camisita muy, muy, muy bonita que es un veladito con un dibujito, un moñito, bonito. También tengo mallas o medias, como le dicen. Tienen un moñito aquí, muy bonito. También tengo botas de gas. Y por cierto, este es un conjunto de Shein y les recuerdo a todas las mamás de que si les gusta este vestidito, este outfit, les mandamos todos los enlaces en la cajita de la información. Y seguimos la ropa navideña. Este es el tercer outfit. Como ven está muy bonito la ropa que yo tengo. Este es un veladito que está listo para tocar. Y es muy cómodo la tela, muy suave y estira mucho. Me encanta que estos jeans tengan corazoncitos porque me hace el corazón muy brillante. Entonces, y es muy también suavecito como esto. Estira igual. También tengo las botas igualitos y los funguitos iguales. Y este es el outfit 4. Este, este grupo no tiene nada que ver con Navidad. Pero es muy cómodo para las niñas que están leyendo afuera y tiene mucho frío. Es una camisita o un suéter. Es muy colorido y tiene unicornio y es muy bonito porque tiene como diferentes colores. Azul y muchos coloritos. Tengo unos jeans que es rosita, muy bonito. Tengo unos zapatos blanquitos y les quiero decir que esta ropa sí es muy cómoda para mí. Ahora les voy a modelar. Este es el quinto outfit y tengo un pantalón gamusa color ocre. También tengo un gorrito de Shein. Tengo un collar de Shein. Tengo mi camisa básica. Y tengo mis botas Guess. Este es el sexto y último outfit. Como ven, esto es un outfit muy calentito, suavecito y bonito. Tiene pelutitas como un cuartel para que estés muy calentito, muy bonita. Tengo una falda que tiene maripositas. Maripositas. Es de colores y me encanta mucho. Tengo unas mallas, café clarito y también tengo unas botas de bass. Es muy bonito. Tiene mis calentitos. Y es muy calentito estos zapatitos y esta ropa. Tengo un gorrito de Shein. 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 Y bueno chicos ya llegamos al final del video Y les quiero agradecer y decirles gracias por mirar este video Les quiero decir sí que darle un buen like Y suscríbanse al canal de mi mami Si no todavía no se han suscrito Suscríbanse aquí abajito Y les deseo una buena navidad y un buen año nuevo Les quiero, bye